me alegra que estés aquí bienvenido a linkedin proactivo un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por linkedin ayer hablamos sobre los cuatro tipos de objetivos en fan que tenemos entonces hoy vamos a detallar un poco más cuáles son los beneficios de captar leads y me recuerdo una de dentro de la de la escuela convierte más que es parte de los donde yo me estoy sacando la certificación de marketing digital hablaban sobre claro como algunos e-commerce comienzan a captar leads por ejemplo para black friday desde febrero entonces febrero marzo abril imagínate tantos años para tantos años tantos meses para vender una estrategia la más golosa del año o donde se despunta o hay una una punta de crecimiento de la facturación en black friday no entonces y esto es porque porque constantemente estamos captando leads y esto ya sea que tú te palanques este de todas las redes sociales normalmente nosotros aplicamos estrategias no de publicidad dentro de linkedin y tenemos nuestro propio embudo que lo que ya lo lo hemos mencionado en muchas ocasiones acá en el podcast también puedes trabajar esto dentro de linkedin otras redes sociales apalancándote también de publicidad y es aquí interesante donde tú comienzas a descubrir diferentes canales que puedes trabajar como por ejemplo el contenido vertical que puedes aplicar el mismo contenido rotándolo en diferentes redes en este tiktok en los shorts de youtube sí y puedes estar por ahí también comenzando a captarles porque es importante la captación de leads porque justamente debe ser como esa esa gasolina que necesita ese motor para tener este nuevos contactos para ofrecer tus propuestas nunca debes dejar de estar captando leads porque esa ese es un objetivo principal arrancas por ahí y luego comienzas a nutrir parte de lo que habíamos hablado en el episodio de ayer así que para captar leads es importante que tú generes bastante contenido educativo de apoyo apalancándote de lead magnets que pueden ser que de hecho hemos hablado y les voy a dejar en las notas del programa algunos episodios donde hemos hablado de cómo crear un lead magnet no es cierto que también puedes captar con el aparte de los lead magnets con el newsletter si la gente que se suscribe a tu newsletter con el blog por ejemplo o gente que se suscribe a tu podcast entonces mientras más contenido educativo tengas en diferentes formatos porque habrá gente que le encanta el podcast pero otros no habrá gente que le encanta leer y estar en recibir recibir su correo con alta información educativa por correo hay otros que no lo harán leyendo un blog en fin cualquiera de los mecanismos que hagas son interesantes para que tú puedas ir captando esos leads y aumentar las oportunidades de negocio para tu empresa gracias por estar aquí no te olvides suscribirte seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web